Felt power, guagua No seas chorro Ah, pero... Bueno... Depros también lo tiene Si, 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 te lo doy tranqui Pero te estoy haciendo la psicología Pero bueno, fijate Y ahí hay... hay una radio Y bueno, es verdad Pero lo gano Esto queda en su buena voluntad Buffen a los que... A los que murieron, por favor Ah, si alguno ganó una arena Pásenla... Por favor Yo era... y fugaba, no arenas Ok, ahí me he fugado Falta un DPS ¿Qué tenemos en la direct? Hunter, Hunter Focotito, se fue anixio El Hunter no tiene capa No sé si sepa lo de esconderse ¿El Hunter? ¿Qué Hunter? Solo hay una Ah... ah no, Rogue, perdón El Dau... ya... Ahí le explico ¿Puedo traer a...? No, no hay nadie en la direct No, no hay nadie en la direct O si... Tariesh, la capa, Tariesh Pónganse la capa, chicos, todos Ya lo escribí en... Tariesh La Dara no tiene la capa Eh... Ponga ese PJ no Tiene la capa Ok, 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 se van a ocultar entonces No pasa nada, no pasa nada No me escondo nomás, mijo Pero hay acá, pero no hay blanco ¿Qué pasa con esas...? Eh... bueno, ¿qué onda con lo de...? Con los dragones amarillos ¿Cuál era la mecánica? No me acuerdo Reducen el castello y la velocidad de ataque Y... es mala idea... Tanquearlos a todos en un lado? Nosotros te amos, Tariesh No, no sé... Yo creo que sí podemos Yo también, es igual Tieneselos consumibles Pónganse la capa Resistencia a las sombras Eh... Nada, puedo tanquear conmigo Sanaré... Eh... bueno Aparece un equipo medio ofensivo No full... No full ofensivo Así te taunteás Es lo que aparezco Me ayudás Tres tanques... Eh... y nada Vamos a tanquear en un lado Así... Esperamos en un lado Killers Eh... creo que les recomiendo gelear Ah, ahí en las quinitas también Alguien 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 Excepto los que se ocultan Excepto los que se ocultan en este lado y no los podemos ver Dauchau Seguime, seguime a cuadrado Dauchau, ¿estás en Discord? Eh... la habla inglés Ah, perdón Deuchau Deuchau Seguime, por favor Seguime a Discord Deuchau Deuchau Eh... ¿sabes cómo...? Oh... Escúchame Eh... No tienes el clock Así que... Tienes que hacer eso Así que no te mueres Voy a llamarlo Así que presten atención Eh... Aquí está todo Último ray check Eh... Los young pops En la fase 3 van a revivir Segundo donde los matemos Así que matenlos juntitos Aquí si puede No, no Trosco, tú querés el main tank Ponte aquí Como diagonal Para agarrar los de la puerta Y los que están acá Yo voy a estar más atrás Cerca de los caster y los healers Junto con Damnare Venga, alguien... ¿Alguien tiene una potica resistencia a las operaciones? De hecho, yo me voy a poner acá Tú ahí Y Damnare un poquito más atrás Para agarrar a los que se escapen Gracias, gracias ¿Quién me dio? ¿Quién me dio? ¿Quién me dio? Estaba pensando que los healers vengan Por acá Así los bichos que vienen desde allá Eh... Vienen para este ángulo Es más fácil agarrarlos Pero no se pongan por acá Eh... Después nos podemos curar Eh... sí, sí, sí Ok ¿Estamos listos? Pongo una trampa de ralentizar la entrada Trosco, wait for a good class call Before we move to face 3 Eh... Yeah, I was thinking about that En la última fase Cuando estemos por pasear a Nefarian Vamos a esperar a... A que haya alguna clase llamado pete Y lo vamos a empezar Así que atentos Si yo digo dejen de pegar Dejen de pegar a Nefarian Ok, empezá lo... Empezá esa shit Ahora cae el puto Oh shit Levanten, levanten eso Recuerden, si hay uno Con Mind Control Eh... lo... Lo... Le dieron un CC amigo No lo maten Please do not kill Mind Control people Obviamente Esperen aquí L turned Es que la gente No lo maten No sean CCs res con esa Eh... es dispeleable eso Dispeleen esas cosas Estoy... Están montando, ya muchachas 3 ¿Qué haces? ¿Qué haces a mancha? ¿Qué haces a mancha? Usen sedes, usen sedes, usen sedes Se leen cosas que duran fácilmente Ok, se me pongo un chacán en el grupo de los videos, a ver si se muertes No puedo ir esconder No puedo ir esconder Una jugada que mancha bien bien Esperen, esperen, esperen Ahora sí, van a esconderse Go, go, hide Hide, hide, hide Terminen de matar los bichos, chicos, todos los demás Terminen de matar, terminen de matar Me parece que para curar a Trosco Algunos con Trosco para curar Ok, da yo, estaré, ya voy a salir Está bien, es low DPS, low DPS, low DPS Dijen que ponga unos Saunders Cremor Y me cambio Escudo Me juego en los Javos Flames Todo el tiempo, por favor Milagro Cuidado, eh Fíjense, su agro, por favor Dicurse 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 Move, move, move Everybody, move Dicurse 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 Todos a los totems Everyone kill totems Aprovecha para limpiarse el agro Dicurse 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 No usen el escudo, sino me va a tirar el aliento Ok, por favor Usen los escudos cuando me va a tirar El aliento Dicurse 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 Llamada de warrior Pura grande, pura grande, pura grande, pura grande No, por favor Amigo, peden del máximo rango Me lees DPS, spend de mal, se me agarra a mi DQs, por eso no Miren, 3 segundos, 2 segundos, se me ha tomado Muévanse, 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 move, 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 move Levantenme, levantenme ¿Qué onda lo quiero, amigo? No me pueden dejar Eh... Te voy buscando el mismo Eh, sí Mi boca está Escudo DQs, 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 DQs LOS, LOS, ¿cómo vamos a hacer? LOS, Mages Vamos a hacer Escudo Acá no me están tirando ningún escudo en los Shows of Play No me están tirando Y ya debemos empezar a parar, pero ese... Eh... Eh... Stop, stop DPS Stop DPS Vamos a... Slow DPS Slow DPS Slow DPS Slow DPS Slow DPS Stop DPS Ster... Sterren Dejen de pegar No, pero llamad de Barrior Nos vayan a saciarlo Llamad de Barrior No, 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 dejen de pegar No te aceleren No nadie está acelerando Nadie pegando Nadie pegando Nadie pegando No peguen No peguen NOS te aceleren Levantenme, levantenme. 17 segundos. No peguen, no peguen. Nos querías hacer la misma, no? Vamos a ver que sale ahora. Esperen, esperen un ratito. Listo, go, go, go. Pasenlo, hit, hit, hit. Los preez no curen, los preez no curen. Preparate Neark. Go, 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 everyone. Esqueletons, esqueletons, esqueletons. Curen a Neark, curen a Neark, curen a Neark. Vayan a hacer hoy a los esqueletos. Los preez no curen. Los preez no curen a Neark. ¿Van a Neark? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Van a Neark? No, no, no. Vaya, que loco. Vaya, que miedo me da pegar con este equipo. Vaya, que miedo me da pegar con este equipo. Vaya, que miedo me da pegar con este equipo. ¿Quién? La masa si cayó. La masita. La masa. Y la barra de humanas. Ah, no cayó pecho de brujo. Eso salió. Bien, bien, bien. Uh, sí, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Sorry, Tarish, le voy a dar eso a Juvia, que yo...